Bien, estimados alumnos, tengan todos ustedes muy buenos días. La institución educativa privada El Triunfo les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y a los miembros de su familia. El día de hoy, como ya es de su conocimiento, vamos a iniciar en esta séptima semana de aprendizaje. Como todos lo saben, el curso es Psicología, ¿verdad? Sean todos bienvenidos, estimados alumnos, agradeciendo en primer lugar a Dios Todopoderoso por una nueva semana que nos regala, implorando salud, fuerza y bienestar para juntos vencer esta pandemia. Siguiendo con la reprogramación curricular, en esta séptima semana de aprendizaje, seguimos brindando el soporte emocional psicológico denominado Cuidando la Salud Mental. Como ya es de su conocimiento, esta información tiene que ser interiorizada y a la vez compartida con sus padres o con quienes se encuentren en este momento. Sin más preámbulos, el tema de esta séptima semana es la realidad de la educación a causa del COVID-19, ¿no? Este tema es muy importante y para tener en cuenta la importancia de este tema, primero tenemos que saber y tener claro que nuestro país no es el único que está atravesando esta emergencia. Esta es una situación a nivel mundial. Actualmente, 184 países han suspendido clases y más de un millón y medio no asiste a sus centros de estudios. Fíjense ustedes entonces para tener en cuenta esto. Ustedes de repente se preguntarán, ¿y cómo se obtuvo esta información? Pues como ya es de su conocimiento y estamos acostumbrados a escuchar a nuestro presidente a diario, esta información fue publicada con estos datos el primero de abril de este año. ¿Ok, chicos? Muy bien. Seguimos. Como subtítulo tenemos que estamos viviendo ante una situación sui generis, ¿verdad? Sui generis, estimados alumnos, significa una situación excepcional en donde todo se torna distinto desde la manera de interactuar hasta la manera de aprender, ¿verdad? Y ahí quiero hacer un alto. Nos estamos dando cuenta que esta nueva información, esta nueva interacción que estamos teniendo de manera virtual es algo nuevo para todos, ¿no? Es algo sui generis y que incluso nuestras emociones están subiendo en intensidad y muchas de ellas salen de contexto y son difíciles de canalizar, ¿verdad? Fíjense ustedes, todas estas emociones que estamos sintiendo, entre ellas la ira, la cólera, la alegría y la tristeza, por lo general, tienen que ser validadas en esta situación de cuarentena. En esta emergencia nacional, estas emociones tienen que ser válidas. ¿Por qué? Porque estamos en una situación sui generis, es decir, nunca antes vivida, ¿ok? Hay que tener en cuenta ahí, nuestras emociones tienen que ser válidas y vamos nosotros a darle una validación, ¿ok? ¿Seguimos? Si bien es cierto, el Estado ha presentado una serie de medidas paliativas para con la educación en el país. Sin embargo, sabemos cuándo se empezó esta cuarentena, cuándo se inició el estado de emergencia, ¿verdad? Pero no sabemos, a ciencia cierta, cuándo se culminará, dejando en incertidumbre a más de un centenar de personas en nuestro país. Nosotros, estimados alumnos, no somos la excepción, ¿no? Y estas medidas paliativas que el gobierno ha dado, en realidad nos tienen en incertidumbre, porque no sabemos cuándo va a terminar esta emergencia nacional. El presidente ha dicho que probablemente culmine esta emergencia el 25 o 24 de mayo, que cae domingo, ¿verdad? Pero no sabemos, en realidad, si culminará ahí. Todo va a depender del incremento de casos y de la situación, es decir, cómo se va dando, ¿verdad? Muy bien. Bien, seguimos. Este punto también es bastante importante, hay que tenerlo en cuenta en cuanto a la realidad de la educación. Pues el clima emocional es la base de cualquier aprendizaje. Qué interesante, ¿verdad? El contexto en el que se da el aprendizaje tiene que ser un ambiente sano, calmado y motivante, que permita que ustedes, como alumnos, conecten todos sus sentidos y los de su familia para que disfruten de aprender. Hablar de clima emocional, estimados alumnos, es hablar del ambiente, del contexto en donde nos estamos desarrollando. Tanto en su hogar, en su hogar forma parte de un clima, y nosotros, a través de esta nueva plataforma virtual, también formamos parte de un clima emocional, ¿verdad? Porque estamos interactuando a través de estos monitores, estamos interactuando y también estamos transmitiéndoles un mensaje, estamos transmitiéndoles un conocimiento del cual tiene que ser sano, ¿verdad? ¿Para qué? Para disfrutar de un buen aprendizaje. Nosotros, básicamente, los profesionales que estamos trabajando en la salud mental, hacemos hincapié a los docentes que tienen que practicar la flexibilidad, la solidaridad y la perseverancia en estos tiempos difíciles, brindando empatía para cada caso y dando las facilidades que cada alumno necesite, ¿verdad? Entonces, la flexibilidad y la solidaridad en estos tiempos es muy importante. Vamos a ver, ¿qué es la empatía, muchachos? Vemos en esa imagen al lado derecho que es un ejemplo muy claro de lo que es la empatía y dice, me pongo en tu lugar, ¿verdad? Vemos a dos personas ahí que es una imagen bastante elocuente, que nos explica realmente qué es la empatía. Pero para tener un mayor concepto de ello, vamos a ver su definición. La empatía es la capacidad de percibir, compartir o inferir en los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás, basada en el reconocimiento del otro como similar, es decir, como un individuo similar con mente propia. Es por esto que es vital para la vida social. Claro que sí, alumnos. La empatía es un proceso vital para la sociedad, puesto que ustedes también tienen que tener empatía por cada uno de sus familiares, de sus compañeros y de sus vecinos. Es decir, me voy a poner en el lugar de esa persona para tratar de sentir lo que está sintiendo en ese momento y finalmente poder comprenderla, poder entenderlo. Porque si bien es cierto, esta situación no es fácil para nadie. Para todos, esta situación es algo nuevo, es algo que se está dando recién, en esta nueva generación sobre todo, ¿verdad? Seguimos. Siguiente subtítulo dice, no hay aprendizaje sin emoción. Qué interesante. No hay aprendizaje sin emoción. Algunos especialistas en educación y psicopedagogía afirman que en estos tiempos de cuarentena no es relevante, fíjense ustedes, chicos, que el estudiante aprenda ejercicios difíciles o que el alumno copie la tarea sintiéndose obligado, sino que se motive y aprenda a realizarlos por sí solo. Esto es fundamental para cada uno de ustedes, porque no hay nada mejor que hacer las cosas con entusiasmo, con ganas y más aún si se tratan de actividades educativas. Nosotros, chicos, tenemos que sentirnos motivados, tanto los profesionales, para poderles impartir el conocimiento y ustedes como alumnos tienen que sentirse motivados y emocionados para aprender. Si no hay eso, créanme que desde ya tienen que empezarlo a practicar. Tenemos que sentirnos emocionados, motivados para un buen aprendizaje. Ustedes como alumnos necesitan del empuje y de la motivación que cada actor educativo, y cuando hablo de actor educativo, me estoy refiriendo desde los directivos, los promotores, la coordinación académica, los docentes, etcétera, etcétera. Y ellos van a ejercer sobre ustedes esa motivación, animándolos a analizar, desarrollar su capacidad de síntesis. Por ejemplo, a través de la lectura de textos y que aprendan a sentirse motivados por la lectura. Fíjense ustedes, este es un claro ejemplo de cómo aprender a motivarme, de cómo aprender a enamorarme de los cursos, de cómo aprender esta nueva situación y sobre todo de cómo aprender a convivir en este nuevo estilo de vida. ¿Verdad? Muy bien chicos, seguimos. La salud mental en los adolescentes en tiempos del coronavirus. Esto es importante, estimados alumnos. Fíjense ustedes, para nosotros los profesionales que estamos detrás de esta pantalla, es prioridad de nosotros la salud mental de ustedes los adolescentes en este momento del coronavirus. Pues tienen que tener en cuenta que desde la infancia, todos los seres humanos necesitan un cuidado cariñoso y sensible para alcanzar su máximo potencial de desarrollo y que se extiende a lo largo de sus vidas. Nosotros nos podemos dar cuenta desde cuando hay niños pequeños en casa. ¿Quién no tiene un niño en casa en este momento? Quizás muchos sí y otros no. Pero es importante saber que nosotros desde la infancia ya nos están brindando un cuidado cariñoso, un cuidado sensible. ¿Para qué? Para alcanzar nuestro máximo potencial de desarrollo y nuestras emociones sean llevadas y canalizadas por un buen camino. ¿No es cierto? Fíjense ustedes que más aún en esta etapa de la adolescencia, este cariño y esta sensibilidad que básicamente sus padres tienen por ustedes va a promover más adelante el desarrollo físico, el desarrollo emocional, el desarrollo social y el desarrollo cognitivo. ¿Verdad? Ustedes ya pasaron de la etapa de la pubertad, ya están en la preadolescencia, muchos ya en la adolescencia, ¿no? Entonces, es en esta etapa la importancia de la salud mental en cada uno de ustedes y que ese cuidado cariñoso que tuvieron por cada uno de las personas que los criaron tiene que ser ahora ese máximo potencial en desarrollo, ¿verdad? Para sentirse pleno, para sentirse seguro y sobre todo en un ambiente, en un clima emocional sano. Seguimos. ¿Qué es el cuidado cariñoso y sensible? Vemos a través de esa imagen, ¿no? Estimados alumnos, que desde pequeños nuestros padres nos reciben con amor. Desde que venimos al mundo esa noticia, esa emoción de saber que fue un varón, que fue una mujercita que vino al mundo, ya estamos sintiendo el cuidado y ese cariño sensible que cada uno de los miembros de nuestro hogar nos brinda, ¿verdad? ¿Y qué es el cuidado cariñoso entonces? Es un entorno estable, creado por los padres y otros cuidadores, ¿verdad? Que asegura la salud y la nutrición adecuada de sus menores hijos. La interacción emocional mutuamente agradable entre un cuidador y un adolescente es el conducto por el cual sucede todo aprendizaje, del cual tiene que ser sano. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta estimados alumnos. Todo va a depender de este cuidado cariñoso y sensible. Recuerden que esto es como una vía, es como un canal de interacción emocional, ¿verdad? Que tiene el cuidador o el padre de familia con el adolescente. Y esto le va a permitir un mejor cuidado, un mayor cuidado y un mejor aprendizaje. Entonces, tenemos que sentirnos nosotros en primer lugar motivados para un mejor aprendizaje. ¿Verdad, alumnos? Entonces, ya hemos culminado en esta oportunidad esta primera videoconferencia denominada Cuidando la salud mental en tiempos del coronavirus, ¿verdad? Y el tema básico y principal que ha sido la realidad de la educación en tiempos del coronavirus. Espero, chicos, que esta información les haya servido de mucho en esta, perdón, en este video semanal. Recuerden que en la videoconferencia se estará reforzando el tema de la semana para una mejor aclaración de las temáticas que estamos desarrollando según esta nueva currícula que se ha presentado. ¿Ok, chicos? Gracias.